Los SUVs han dominado el mercado en los últimos años y lo vemos por las ventas, aceptación y porque cada vez tenemos más productos con esta carrocería. Nos guste no a muchos de nosotros. Pero antes de comenzar, quiero que tú me dejes en los comentarios qué piensas de los SUVs o camionetas, como quieras llamarles. ¿Te gustan, no te gustan o preferirías comprarte un SUV o un sedan compacto, sedan mediano u otro tipo de vehículos para que tengamos más información? Y entonces, considerando esto, que son los productos más vendidos actualmente en México, el día de hoy te voy a compartir los 5 SUVs más baratos que puedes comprarte en este año, el 2022. Porque, claro, está por el rango de precios, equipamiento, espacio y quizás seguridad puedan ser tus mejores opciones a compra. Entonces, vamos a ver uno por uno de estos 5 vehículos para que tengas toda la información y sepas cuál puede ser tu mejor alternativa a compra, sacrificando quizás seguridad, equipamiento, espacio o teniendo un vehículo más económico, por si no quieres gastarte mucho dinero o tienes un presupuesto algo limitado. Así que sin más, comencemos con estos 5 vehículos. Y por si no lo sabías, el SUV más barato actualmente en México es el Jack CI2, que inicia en un rango de precios de los 320 mil pesos hasta los 359 mil pesos. Y si lo sé, es un vehículo que no se vende tanto en el país, que no se ve tanto por las calles, básicamente porque es un chino. Y sabemos que en México, por otras malas prácticas de años pasados, tenemos un estigma muy marcado con estas marcas. Primero hablando de las dimensiones para que tengamos la referencia y al final veamos cuál es el vehículo más grande, el más equipado, el más seguro y algo muy relevante. ¿Cuál yo te recomiendo en la parte baja de precios, intermedia y la más costosa? Jack CI2, de largo mide 4.135 metros, de ancho 1.750 metros. La distancia entre ejes, que es muy relevante porque es la comodidad y espacio realmente para los pasajeros, es de 2.490 metros. Y la cajuela tiene una capacidad de volumen de carga de 450 litros. El motor es el mismo en sus dos versiones, un 4 cilindros que entrega 111 caballos de potencia y 107 libras-pie de torque. Y se acopla a una transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT. Estamos viendo que en dimensiones, claro está, no es el vehículo más grande, pero tampoco es el más pequeño, como lo veremos más adelante. La mecánica, sin ser sobresaliente, cumple, está hecho principalmente y casi un 100% para la ciudad por las restricciones y por el enfoque de este auto. Pero donde sí sacrifica es en el nivel de la seguridad. Y esto lo veremos en muchos productos de estilizado. Porque Jack CI2, en sus dos versiones de equipamiento, únicamente tiene dos bolsas de aire, aunque sí frenos ABS y control electrónico de estabilidad, junto con otros asistentes más. Y además los frenos son de disco en las cuatro ruedas, porque también veremos autos en este rango de precios que tienen freno de tambor en la parte de atrás. Con esto vemos que cumplen la mecánica en el espacio, pero sacrifican la seguridad. Pero otro apartado en el cual busca ser sobresaliente y por el cual te busca conquistar a ti como consumidor, es el nivel del equipamiento funcional, porque realmente es sobresaliente y más por este rango de precios. Entonces, como lo estás viendo, por este rango de precios y que es el SUV más económico en México, el equipamiento es sobresaliente, aunque queda de ver mucho en la seguridad y un poquito en la mecánica. Pero pasemos con el segundo SUV en orden de precios, que es uno muy conocido en México y por todos, y es el Renault Duster. Que este Duster recientemente se actualizó buscando ser un producto más competitivo, aunque la seguridad queda de ver, pero sí mejoró con el motor en su versión más equipada. Tiene un rango de precios que va de los $322,200 pesos hasta los $427,300 pesos. Sí, los vehículos cada vez son más costosos. Hablemos de las dimensiones. Apartado de Duster, es un vehículo sobresaliente y de hecho es uno de los más grandes en este rango de precios. De largo mide 4.376 metros. De ancho, 1.832 metros. La distancia entre ejes es de 2.673 metros. Y la cajuela tiene una capacidad de volumen de 475 litros. Como lo estamos viendo, es notablemente más grande que Jackseye 2. Quizá Duster no sea un producto tan grande o con este look tan SUV, pero sí, al ser un poquito más largo y más ancho, tiene muy buen espacio para todos los pasajeros. La mecánica tiene dos configuraciones. El primer motor es un 4 cilindros de 1.6 litros que entrega 115 caballos de potencia y 115 libras-pie de torque. Y se acopla a una transmisión manual de 5 velocidades. Y en la versión más equipada, por 427 mil pesos, tiene un motor muy interesante y de hecho podrá ser el mejor de este segmento. Aunque por el rango de precios, habrá que ver si lo justifica. Un 4 cilindros de 1.3 litros turbo que entrega 154 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque que se acopla únicamente a una transmisión CVT. Este motor lo ha podido manejar y realmente se mueve bien, tiene un turbolag marcado, pero no tiene los mejores consumos de combustible. Aunque sí es el más respondón y es el motor más potente frente a todos sus rivales. Pero donde Duster se queda rezagado y es increíble porque fue una actualización recientemente, es en el apartado de la seguridad. Ya que en todas sus versiones solo tiene dos bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos. Y esto es más acentuado si consideramos que está cercano a los 450 mil pesos. Por lo cual, por la seguridad, es un vehículo que no te recomiendo ampliamente a compra. Pero por lo que sí podrías comprártelo es por la robustez, por la durabilidad, espacio y quizá el nivel del equipamiento. Recomiendo Duster para quien busca un vehículo duradero que no requiera tanto mantenimiento, que lo trates mal y que lo puedas meter por lugares complicados, por la robustez y por el bajo costo de propiedad. Aunque como vehículo familiar, por la seguridad, por los consumos de combustible y que le falta un poquito de equipamiento, podrás encontrar mejores opciones a compra y más por este rango de precios. Pero pasemos con el tercer SUV más económico actualmente en México y que para mí podría ser la mejor opción a compra por el precio, por la seguridad y durabilidad. Y te hablo del Toyota Rise, que apenas llegó a finales del 2021. Rise se vende en una sola versión de equipamiento con transmisión manual, automática y techo bicolor. Tiene un rango que va de los $333,000 pesos hasta los $355,900 pesos. Lo repito, es lo mismo, pero con diferente transmisión y diferente color en el techo y en la carrocería exterior, claro está. Hablando de dimensiones, es cierto que Rise va a ser el SUV más pequeño en México, pero el enfoque es diferente y es casi 100% para ciudad, aunque el motor te puede sorprender. De largo mide Toyota Rise 4.030 metros, lo estamos viendo desde aquí, es un vehículo pequeñito. De ancho, 1.710 metros. La distancia entre ejes es de apenas 2.525 metros y la cajuela tiene una capacidad de volumen de carga de 369 litros. Pero, por ejemplo, hablando de distancia entre ejes, Rise es un poquito más grande que Jackseye 2, aunque Jackseye 2 es más larga en su total, pero estamos viendo que Rise aprovecha mejor el espacio, por lo cual puede ser un vehículo más cómodo para tu familia. Pero donde Rise es un vehículo sobresaliente es en el tren motriz, por las sensaciones y consumos de combustible. Monta un motor de 3 cilindros y un litro turbo cargado que genera 97 caballos de potencia y 103 libras-pie de torque y se acopla a una transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT. Este tren motriz da muy buenos consumos de combustible, a mí me dio más o menos 15 kilómetros por litro y tiene una buena entrega de potencia, entendiendo el enfoque que es principalmente para la ciudad. Y donde también es un vehículo sobresaliente frente a sus rivales y más en ese rango de precios es en el apartado de la seguridad. Porque desde 333 mil pesos tiene 6 bolsas de aire, una buena estructura y todos los asistentes electrónicos. Hasta este punto, Rise es el SUV más seguro y más económico en México y será así frente a todos sus rivales prácticamente en esta base de precios. No es el vehículo más equipado, no, pero sí es el más seguro, es el que tiene una buena mecánica por los consumos de combustible y también muy buena durabilidad con el paso del tiempo. Pero pasemos con el cuarto SUV más económico en México, que te busca conquistar por el equipamiento, por el look y también por el espacio al interior. Y te hablo del MG ZS, uno de los SUVs más recientes en México y que se ha vendido muy bien en el país. Tiene un rango de precios que va de los 357 mil 900 pesos hasta los 414 mil 900 pesos. Y también este ZS es uno de los más grandes, porque de largo mide 4.314 metros. Es ligeramente más pequeño que Renault Duster. De ancho, 1.809 metros. Y la distancia entre ejes es de 2.585 metros. Y la capacidad de carga de la cajuela es de 448 litros. Es cierto que es un vehículo muy grande, muy espacioso y que podría darte un poquito más de confort para más pasajeros en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Y más por este look y por la distancia libre que tiene respecto al piso. Hablando de la mecánica, en sus dos versiones monta un motor de 4 cilindros, 1.5 litros naturalmente aspirado, que entrega 111 caballos de potencia y 113 libras-pi de torque. Y se acopla a una transmisión bastante vieja, una automática de 4 velocidades o una transmisión manual de 5 velocidades. Hablando de las sensaciones, quizá no son las mejores, responde bien, pero los consumos de combustible son malos, ya que rondarás entre 9 y 10 kilómetros por litro. Y donde tampoco resalta es en el apartado de la seguridad. Porque de hecho, MG ZS tiene una configuración extraña. Por ejemplo, en su primera versión, tiene dos bolsas de aire junto con todos los asistentes electrónicos. Pero en la versión más equipada, con transmisión manual, le quitaron asistentes electrónicos. Y hasta la versión más equipada, pero con transmisión automática, tiene seis bolsas de aire junto con frenos ABS, control de tracción y el tan importante, control electrónico de estabilidad. Te la recomiendo, sin duda alguna, por el equipamiento, con ese proyector halógeno, sensores traseros, cámara, pantalla, puertos de carga, un techo panorámico, sí, y básicamente para una familia que busque mucho espacio, mucho confort, pero por la seguridad, en las primeras versiones, no es tan recomendable la compra, únicamente en la más equipada. Pero pasemos con el quinto SUV más económico en México. Y otro vehículo que viene desde China. Y te hablo del Chevrolet Group, que se vende en México bajo los logos de esta marca americana. Group también es un producto reciente en el país. Y tiene un rango de precios que va de los $359,900 pesos hasta los $421,900 pesos. Un rango interesante si vemos el espacio y principalmente el nivel del equipamiento. Hablando de dimensiones, mide de largo 4.220 metros. De ancho, 1.740 metros. Y la distancia entre ejes es de 2.550 metros. Y la capacidad de volumen de cajuela es de 318 litros. El motor es un 4 cilindros 1.5 litros naturalmente aspirado que entrega apenas 108 caballos de potencia y 111 libras-pie de torque. Y se acopla a una transmisión manual de 6 velocidades u automática CVT. Tanto en las dimensiones, es el tercer vehículo más grande dentro del segmento de los SUVs subcompactos. Y en la mecánica, cumple. No sobresale, pero te va a ofrecer lo que estás buscando en un vehículo principalmente para la ciudad. Aunque en la seguridad, al ser un vehículo reciente, se queda rezagado otra vez frente a sus rivales. Porque en todas sus versiones tiene solo 4 bolsas de aire, pero sí todos los asistentes electrónicos y freno de disco en el eje trasero. Un punto importante en todos los vehículos porque es más seguridad y menos fatiga para estos frenos en carretera principalmente. Tengo que decirlo que el refinamiento, la atmósfera y el nivel de equipamiento de The Groove es bastante interesante y sí podrá ser un vehículo para la familia, considerando que le faltan dos bolsas de aire para la segunda fila de asientos. Y estos son los 5 SUVs más económicos actualmente en México. Pero como bonus, si alguno no te gusta, te voy a hablar del Kia Soul 2023, que está en un rango muy similar de precios y que puede ser un vehículo más completo e interesante para algunas personas. Soul se renovó recientemente, un facelift de media vida. Es modelo 2023 y cuesta $369,900 pesos a los $452,900 pesos. Pero en la versión más equipada puede ser tu opción a compra por el nivel de la seguridad. Hablando de dimensiones, es cierto que Soul se ve un vehículo totalmente cuadrado, quizá no tan llamativo y podrás pensar que es muy pequeño, pero te puede sorprender por lo que te busca dar en el espacio al interior como lo vamos a ver. De largo mide 4.195 metros. Es apenas más pequeña que Groove y claramente más grande que Toyota Rise. De ancho mide 1.800 metros, pero la distancia entre ejes es de 2.600 metros. Más grande que MG ZS y ligeramente más pequeña que Renault Duster. Por lo que el espacio y el confort para los pasajeros de la segunda fila de asientos va a ser bastante bueno. Y la cajuela sí es más pequeña. Apenas tiene la capacidad de volumen de carga de 433 litros, pero es más grande que Groove y es más grande que CI2. Donde es sobresaliente es en la seguridad. En todas las versiones tiene 6 bolsas de aire, los asistentes más importantes junto con una buena estructura. Y en la más equipada por $452,000 pesos tiene asistentes preventivos de accidentes, mantenimiento de carril, alerta de colisión, sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Soul es el vehículo más seguro en su versión más equipada y por esto puede ser un vehículo interesante si quieres conectividad, si quieres seguridad y un vehículo confortable. Y para cerrar este video, por si te sirve esta información, yo te voy a decir qué vehículos lo compraría en la versión básica, en la intermedia y en la más equipada. Únicamente para que lo tomes como referencia y yo lo hago con base en el precio, seguridad, equipamiento y la durabilidad y todo lo que está ofreciendo. Claro está que en la parte baja de precios me iría por Toyota Rise. Por $333,000 pesos tienes un vehículo con buenos consumos de combustible, seguro, bien equipado y sobre todo durable. En la versión intermedia me iría por Kia Soul, porque es un vehículo un poquitito más grande que cumple muy bien en el equipamiento, que cumple muy bien en la seguridad principalmente y tiene buena durabilidad. Y en la parte alta, en el rango de precios, que ya se acercan a los $450,000 pesos, sinceramente yo no me iría por ningún vehículo de la lista, porque choca en rango de precios con algunos SUVs compactos, más grandes, con más motor, con más seguridad, más equipamiento y también con algunos sedanes compactos. Pero entiendo, si quisiera el vehículo más equipado y más costoso, me iría por Kia Soul por los apartados de seguridad activa que tiene que ofreciernos. Pero quiero que tú me dejes en los comentarios qué piensas de esto y cuál de estos 6 vehículos tú te comprarías para que tengamos más información. No olvides suscribirte a mi canal, el botón está acá abajo y seguirme en todas las redes sociales para que no te pierdas el contenido que siempre estoy preparando para ti. Y no olvides que nos vemos el próximo jueves con un nuevo video.